Bueno, yo no elegí el terror, yo hice un drama. Ya sé que todo el mundo lo ve como una película de género, de terror, y lo es, pero en ningún momento pensé hacer una película de terror, lo que pasa que acabas haciendo lo que más miras y acabas yendo a, yo creo que es la película que decidió ella misma ser de terror. Yo sencillamente partí de una historia real que había leído en un periódico y seguí los personajes, inventario el guión ya, escuchando a los personajes pensando qué harían, lógicamente, si se encontraran en esta situación. Y el resultado, sí, es terror y psicológico y mal rollo, pero yo no busqué en ningún momento hacer una película pensando cómo tenía que ser la película. Fue la historia que sola se fue formando hacia aquí. Seguiré en ese tipo de género, o sea, sin buscar un terror. Lo que estoy preparando y colegas y productores han empezado a leer, dicen ellos que es de un mal rollo muy superior al cadáver. Tampoco lo he buscado, o sea, estoy con mis temas. Y claro, cuando hablas de la maldad, porque el cadáver va de la maldad humana, de la maldad por supervivencia, pues claro, es difícil no llegar al terreno de lo insoportable con ese tema. Y como que sigo en mis otros guiones y proyectos hablando de la maldad que tenemos todos, seguramente todo va a salir de un mal rollo y de un suspense y de una angustia similares al cadáver. Creo que todos vemos películas, leemos libros, noticias, tenemos inputs que quedan. Y a veces salen, no sabéis bien bien por qué. Para nada, para nada. Es que cuando no tienes jefes, cuando no tienes televisiones que se metan o grandes productores o grandes distribuidores que te dicen lo que no puedes hacer, haces lo que quieres. Y la gracia del cadáver ha sido la libertad en que hemos hecho exactamente lo que hemos querido. Le escribí una carta bonita explicándole, como que le envié el guión, evidentemente, y una carta para que pudiera leer el guión como yo lo tenía en la cabeza, porque el guión, depende de cómo se lea, puede parecer una auténtica barbaridad, despropósito, no puede saber cómo va a estar rodada esta película. Podría estar rodada de manera ultra cutre, serie B, explícita, puede ser un auténtico desastre. Por lo tanto, le hice una carta, además, para que yo pareciera una persona normal, porque la gente que solo conocía el guión, como ahora la gente que solo conoce la película, muchos me tienen por un enfermo. De manera que la manera de llegar a la actriz era de una carta de persona normal y explicando un poco el personaje con el guión. Le gustó y cuando nos encontramos para hacer la prueba que hizo, ya estaba perfectamente confiada en el proyecto. Yo no esperaba nada. En Austin yo todavía estaba, no fui, porque todavía estaba montando la película. Habíamos mandado a Austin una primera versión, que no estaba ni acabada de montar, ni de etalonar, ni con el sonido, ni con la música acabada, que a mí no me gustaba enseñar a nadie, pero bueno, había el calendario, teníamos que hacerlo. Y yo no fui, porque no estaba la versión definitiva. y me daba mucho miedo que una versión no acabada pudiera funcionar. Pero gracias a Austin nos abrió todas las puertas, nos llamaba mucha gente de allí, nos buscan los festivales, ha seguido yendo bien. Yo no esperaba nada, ni por bien ni por mal. Cuando me preguntaba si lo esperaba, no, pero tampoco me esperaba lo mal, no pensaba en todo esto. Es mi primera película, mis primeros festivales, no sabía ni cómo iba, ni me lo planteaba. Estaba únicamente concentrado en la sala de edición, cuando empezó todo. Si me llega un guión que me siento identificado con él y que habla de mis temas, evidentemente, no tengo un problema. Sí que es verdad que me cuesta mucho separar la escritura de la dirección. Para mí, dirijo porque explico una historia. Y explico una historia porque es mía y la he escrito yo. Evidentemente, puedo adaptar novelas que me gusten. De la misma manera, puedo trabajar en un guión que me guste si me siento identificado con él. Fanny Games, de Janeke, Rosa March Baby, de Polanski, y creo que La noche de los muertos vivientes, la primera de Giorgia Romero, aunque me gustan las tres muchísimo, la saga de las primeras tres que hizo. Hola, soy Héctor Hernández Vicentz, el director del Cadáver de Ana Fritz, y desde aquí saludo a todos mis colegas de Terror Weekend. Gracias. Gracias. Gracias.